Somos un gobierno diferente, el gobierno de la gente. Hoy es un día muy importante para Chilpancingo, con el inicio formal de los trabajos inherentes al Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Estas acciones se inscriben en el marco de nuestro Plan Municipal de Desarrollo. Atendiendo las necesidades del municipio, se concertó con la Federación, a través del subsidio Fortasec 2019, la ejecución de tres proyectos. Prevención de violencia escolar en nueve planteles educativos, prevención de violencia familiar y de género dirigido a 180 familias y jóvenes construyendo prevención para 120 jóvenes entre 14 y 29 años de edad. Con los que se busca incorporar de manera decidida la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas en materia de prevención social del delito. Uno de nuestros propósitos es que la Policía Municipal tenga un mejor acercamiento con la ciudadanía y se fortalezca la imagen pública de la misma. De manera directa, se atienden los polígonos de la CNOP, el Amate y la Trinchera, con un total de 48 colonias, donde se tendrán cerca de 8.000 beneficiarios directos. A la fecha, se ha realizado la implementación de los diagnósticos participativos, lo que ha permitido el diseño y ejecución de las capacitaciones, mejoramiento y apropiación de espacios públicos, proyectos productivos y ferias del empleo, así como una estrategia de difusión y evaluación que busca llegar a toda la ciudadanía. El gobierno de la gente que preside el licenciado Antonio Gaspar Beltrán reconoce que el papel de los ciudadanos es crucial para garantizar buenos resultados. Se reconoce el apoyo decidido del gobierno del estado que encabeza el licenciado Héctor Astudillo Flores, quien siempre ha estado atento y solidario con nuestro municipio. Todos, sociedad organizada, ciudadanos y gobierno, sumaremos esfuerzos para lograr un chilpancingo libre de violencia. Ciudadanas y ciudadanos, amigas y amigos todos, este, el gobierno de la gente, les convoca a participar activamente en las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. Es tiempo de que juntas, juntos, todas y todos, construyamos el chilpancingo en paz que anhelamos heredar a nuestras futuras generaciones. Juntos lo vamos a lograr porque somos un gobierno diferente, somos el gobierno de la gente. Convocamos a toda la ciudadanía a que participe. Lo que hagamos hoy por las nuevas generaciones es lo que construiremos para tener un municipio con mayores índices de bienestar social y seguridad. Somos un gobierno diferente, el gobierno de la gente.